¡Buena chicos y chicas! Y estamos aquí para hacer una review de una SJ5000 Si chicos, me he comprado una cámara Para hacer vlogs o lo que sea ¿Vale? Porque esta que estáis viendo ahora mismo Es una puta mierda y se ve como el culo Si veis está así como un poquito pixelada Y ahora no se desincroniza con el audio Así que he decidido comprarme una cámara No solo para cuando vaya a grabar en mi casa Sino para cuando me vaya afuera Ya que es muy práctica Tiene buena calidad precio Y por ello he decidido comprármela Ya que podía utilizarla tanto aquí Como en la calle Así que vamos a pasar a hacer la review Y bueno chicos, aquí vemos que viene Una especie de cartoncito, ¿vale? Que se desliza Y ya sale en sí la cajita de la SJ5000 Me parece muy práctico que hagan esto Ya que conseguimos protección Pero sin tener que romper la caja Y es bastante práctico Ya que después podremos guardarla En la misma caja Si somos bastante ordenados Es decir, que si no tenemos ningún lugar Para que después la guardemos Cuando la utilicemos Podríamos reutilizar esta caja La que viene para guardarlo Bueno, una vez hemos destapado todo esto Vemos que viene en este plástico transparente Lo sacamos y ya nos encontramos La cámara, ¿vale? Según tengo entendido A ver, aquí está la cámara, ¿vale? Y según tengo entendido Tenemos que darle aquí ¿Vale? Y después tirar de la pestañita Para arriba Uy, para que se abra No tengo uñas Así que me va a costar un poquito Pero bueno Vamos a la pestaña Ahí Vale, ahí está Se abre esto Y ya podemos destaparlo Y aquí ya viene Sí que sí La camarita Sin la protección acuática Bueno, aquí está La SJ5000 Tal cual Vemos que trae Una protección en la lente Así que Yo se la voy a quitar Ahí está Y aquí está La SJ5000 La verdad es que Me sorprende bastante El acabado Pensaba que iba a ser Un poquito más cutre Pero tiene un tacto Bastante bonito Este plástico, ¿vale? Delantero Y bueno, en general El plástico que tiene Es bastante agradable de tocar Me parece Que tiene un gran acabado Y ahora chicos Vamos a ver los accesorios Que yo la verdad es que Soy nuevo en este mundillo, ¿vale? Nunca he tenido Una cámara deportiva Ni una cámara normal Así que posiblemente Marqueé un poquito Pero bueno Bueno, esta sería La funda acuática Aquí tendríamos los botones Para poder pulsar Eh, pues bueno Cuando esté dentro del agua Obviamente Y después Aquí dentro de la cajita Si sacamos esto Vamos a encontrar Estas cositas, ¿vale? Que son El cargador O bueno Más bien Un enchufe, ¿vale? Esto se podría conectar En la cámara Vamos a sacarlo ¿Vale? Esto se podría enchufar Esta parte En la cámara En el lateral ¿Vale? Ya estaría enchufado Entraría Y esto Iría al ordenador Este lado Y podríamos Y podríamos pasar Los archivos Y etcétera Por otro lado Por otro lado Tenemos Estas bandas Que supongo Que son Para Engancharnos En 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 alguna parte Del cuerpo Después tenemos Esta lente Esto supongo Que es para Para ponérselo A la cámara Cuando no la estemos Utilizando Supongo Vaya Para que no se No se raye La lente Ni nada Por el estilo Y ahora Si sacamos La otra parte Madre mía Cuántos accesorios Nos encontramos El resto de accesorios Y bueno chicos Ahora vamos a comprobar La diferencia Entre esta cámara Y la nueva Y bueno chicos Esta sería La diferencia Que hay Entre la SJ5000 Y la nietrecilla De cámara Que tenía Con esta Se puede notar Que se pilla Más o menos Toda la habitación Lo siento Por estar así Temblando Con la cámara Pero la tengo En la mano Y además Tiene unos colores Más vivos O más realistas Bueno Más que vivos Realistas Y bueno Quería informaros De que a partir De ahora Tendremos dos planos Por así decirlo Los cuales serían Para hacer los vlogs Vale Que tenemos aquí Esta especie De Bueno No se como explicarlo Vale Aquí colocaría La cámara Vale Se colocaría Aquí Y yo me grabaría Y se vería Pues más o menos Toda la habitación Y me pondría A unos 3 metros Sobre esto Bueno Que digo 3 metros A un metro Sobre esto Y se me vería Más o menos Al centro de la habitación Después tendríamos Este soporte Que sería Para cuando estuviera Grabando Y estuviera sentado En la silla Y me pudiera grabar Y aquí Colocaría la cámara Así Tal cual A ver A ver Si lo puedo colocar Así Y me sentaría aquí Y vosotros Me veríais Tal cual Voy a bajar esto Un poquito Ahí Y vosotros Me veríais Este soporte Vale Que estoy utilizando Pare A ver Que puedo sacar La cámara Este soporte Es decir Esto Lo puedo desenroscar Vale Aquí lo veis A ver A ver A ver A ver Lo puedo sacar Y lo puedo colocar Aquí Entonces desde aquí Puedo hacer también Pistas hacia abajo Y puedo mover esto A ver A ver Si puedo moverlo Así está Para los lados En fin Ya lo veis Puedo tener como Una manito de flexibilidad Y bueno chicos Como me estoy cansado De tener la cámara En la mano estirada Lo que voy a hacer Es Dejar esto aquí puesto Así no se cae Y voy a seguir Comentando el vídeo Desde la siguiente Bueno chicos Poco que objetar Vale Me ha encantado La cámara La verdad Las cosas Que puedo hacer Con los accesorios He podido acoplarlo A dos sitios diferentes De la pared Sin tener que gastarme Un dineral En un trípode Porque también vale Sobre los 30 40 60 euros Así que Estoy bastante contento Con lo barato Que ha sido Y Lo buena que Lo buena que es Ya que me ha costado Tan solo 110 euros Me han venido Con todos los accesorios Y es genial Lo único que no traía Es la Lo único que no tenía O traía No sé que coño he dicho Lo único que no traía Es la tarjeta SD Vale La tarjeta de memoria Para guardar la información Pero la he tenido que comprar yo Solo Eh Solo acepta tarjetas De hasta 32 GB Pero ya es decir Ahí caben Yo creo que 4 horas de grabación Por decir algo Y está bastante bien Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que luego os viera un vlog En el que es Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!